Sanitizan espacios públicos y se mantienen los filtros sanitarios en el acceso al municipio de Chilón. Con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades que afecten la salud de los chilonenses, el Ayuntamiento Municipal de Chilón a través de diversas dependencias y corporaciones mantienen el saneamiento de espacios públicos y de concurrencia por la población para disminuir la probabilidad de que el virus del COVID-19, así como otro tipo de enfermedades, se dispersen en el municipio. Por lo anterior, en acciones coordinadas, Protección Civil, Policía Municipal y Salud Municipal llevaron a cabo la sanitización de lugares como la Central de Emergencias, Centro de Salud, el Mercado Campesino, el Domo de la Agencia de San Jerónimo, la Agencia de San Sebastián y los locales en el pueblo de Bachajón. Hasta hoy, el municipio de Chilón se encuentra libre del virus que causa la pandemia del COVID-19, lo que en gran medida ha sido resultado de los esfuerzos por mantener activo el filtro sanitario en el acceso al municipio, instalando en el crucero de Temó este filtro que desde muy temprano ahora se mantiene activo.